Hacemos un llamamiento urgente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la República de Cuba. La represión del Minin y paramilitares contra el noble pueblo de Nuevitas parece ser el ensayo de una nueva ola represiva nacional y debe ser rechazada de manera contundente por todo el país, pero en especial por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ha llegado la hora para los oficiales, clases y soldados de las FARC y aquellos del Minin que aún no tienen las manos manchadas de ponerse del lado del pueblo y ayudarlo a poner fin a esta corrupta dictadura mafiosa. Están usando a los cuerpos del Minin como mercenarios y esbirros a su servicio. Ante las justas protestas de Nuevitas, la injustificada represión ha alcanzado ya a nuestros niños. Nuestros compañeros de armas no pueden ni deben cumplir las órdenes emanadas de una dictadura que se desentendió del bienestar del pueblo y hoy empuja a los cubanos a cada vez mayor miseria, incluyendo a nuestros propios jubilados de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. Convocamos al general de división Rígel Tejeda, jefe del Ejército Oriental, a garantizar en ese contexto que sus tropas no actúen como esbirros ni mercenarios de la nueva oligarquía. Su predecesor no se manchó las manos de sangre el 11 de julio del 2021. No ceda usted, general, a las presiones para que embarre su trayectoria y la de los mandos subordinados a su persona. El Ejército Oriental General Tejeda no debe actuar como tropa privada al servicio de quienes pasean en sus yates mientras millones de cubanos se acuestan sin comer, sin electricidad, sin medicinas y sin un techo donde guarecerse. Es hora de expulsarlos del poder y nacionalizar Gaesa, el monopolio que esa nueva oligarquía ha inscrito como empresa panameña que controla el 60% de la economía, que no rinde cuentas a ninguna institución en Cuba y que dejó morir a decenas de miles de cubanos por falta de balones de oxígeno, de medicinas, de ambulancias, mientras gastaban miles de millones de dólares en construir nuevos hoteles de lujo, hoy vacíos. Apoyar el cambio a una Cuba mejor es deber patriótico de cada ciudadano, pero también es una necesidad para garantizar la dignidad e integridad de las instituciones armadas del país. Patria y vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.